Este programa nace hace aproximadamente 8 años y desde el año 2013 da inicio a Guerreras en Tacones una conferencia para las mujeres, un espacio donde las mujeres pueden aprender a mejorar su vida personal y emocional. Guerreras en Tacones es una conferencia maravillosa en la que se abordan cuatro temáticas super interesantes, la primera es lograr recobrar el protagonismo de las asistentes en su propia vida, las mujeres vamos en un proceso de vida en el que nos vamos olvidando de nosotras y vamos pensando más en el trabajo, más en los hijos, más en la familia o en la pareja y empezamos a desplazar nuestros propios intereses. En esa parte lo que queremos es llevar a las mujeres a que empiecen a pensar más en su espacio personal, a que programen una agenda, a que busquen los espacios de bienestar personal para ellas mismas dentro de eso que tienen en la semana, que no sea un castigo irse a arreglar, a verse lindas, que no sea un castigo depilarse, que no sea un castigo ir a la peluquería, arreglarse uñas y que todo esté programado. Luego hablamos de inteligencia emocional que es aprender a reconocer todas las emociones propias y a controlar las reacciones que de ellas emane la emoción. Entonces pues vamos a centrarnos en esas emociones como la ira, la tristeza, la depresión y cómo afrontar ciertos escenarios con relación a las reacciones que tenemos. Vamos a hablar del liderazgo desde el ser y finalizamos con un tema muy interesante que es sexualidad y tabú. Vamos a hablar de todo lo que se considera un tabú y lo que muchas veces a las mujeres nos da pena hablar, que siempre se tiene que hablar como en secreto, con solo un par de amigas, porque no le tenemos confianza a todas las personas. Entonces pues vamos a hablar de todo de esos tabú. Bueno doctora, cuéntenos cuál fue la iniciativa para realizar estas conferencias con las mujeres. Yo empecé a trabajar con temas de mujer en un momento de mi vida en el que lo necesité. Siempre estuve dando, 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 invitando a las personas a motivarse y en el 2013 tuve una separación que me llevó a pensar en algo para mí, para recuperarme, para recobrar las fuerzas, para seguir adelante. Los encuentros se hacen semi personalizados en las ciudades pequeñas para que las mujeres puedan interactuar. Varía mucho. Las conferencias que nosotros traemos a las ciudades pequeñas siempre busco que sean semi personalizadas. Entonces no hay más de 100 asistentes y la idea es que sean pocas personas para poder aprovechar al máximo y para que esas mujeres puedan interactuar, para que puedan preguntar, para que puedan exponer su caso en particular y si podemos ayudarlo, entonces poderlo hacer en ese mismo momento. Pero cuando son conferencias pagas por estados, son conferencias desde 300 personas hasta 2.000 personas. Puede variar. Las personas que desean asistir a la conferencia Guerreras en Tacones pueden comprar la boleta y cuentan con todo medio de pago. Sí tiene un costo, tiene un valor por persona de 100.000 pesos cada una de las conferencias. Si van a comprar paquetes, si por ejemplo una de ustedes que está viendo en este momento dice yo quiero ir pero no tengo todo el dinero, lo que puede hacer es empezar a hablar con sus amigas y por cada cinco boletas que compren se les obsequia una. Además de esto, pues tenemos todos los medios de pago. Nosotros ponemos nuestros datos para que ustedes se comuniquen con nosotros y les mandamos una cuenta de cobro a través de una plataforma muy fácil que se llama PayU y pueden pagar donde quieran, como quieran, con tarjeta de débito, crédito, como quieran, a las cuotas que quieran. Entonces solamente tienen que desear asistir y llamarnos. La conferencista Ana María Giraldo hace la invitación a este evento dedicado a las mujeres. Quiero darles un saludo muy especial, mandarles este mensaje súper puntual. No se pierdan la conferencia Guerreras en Tacones ni servicio al cliente a través de las neurociencias este 24 de septiembre y 25 de septiembre a las 6 y 20 en el Hotel El Príncipe en Tuluá. Es una invitación maravillosa en la que ustedes van a compartir un rato con más personas y en la que se van a nutrir todo el tiempo de información que les puede resultar muy, muy importante en su vida, en sus relaciones, de trabajo, con la pareja. Por dicho, aquí van a tener ustedes para salir con muchas ideas. Las boletas las pueden adquirir en el Hotel San Gil de Tuluá por redes sociales como Ana Giraldo Speaker o pueden llamar al 318-255-8232.